Hola amigos, soy Merakio y hoy vamos a desayunar como yankees Desde que somos muy chicos, todos sabemos lo que desayunan los yankees La fritanga, los huevos, el tocino Los que tuvimos la suerte de viajar pudimos desayunar eso en otro lado Les vengo a recomendar desayuno americano hoy ¿No Merakio? Me cago el titulo del video Madre, hoy vamos a comer desayuno como los yankees ¡Ah, Kenji! Voy a probar el desayuno de Chicken Bros que está en Tamesi Costa Rica Obviamente no me va a acompañar Kenji solamente, sino que también lo tengo a Shampa Es un almuerzo o desayuno Domingos al mediodía acá me está diciendo Shampa que hacen el Brank Shanky Vamos a probar el Brank Shanky Todo plana de domingo, está en Chicken Bros Pero en Argentina yo no sabía que existía Sexy Sunday Bros Esto es parte de una colaboración que estamos haciendo Bueno Él siempre viene con su crew, con su gente, con sus cámaras y todo eso Venimos de hacer un video en el canal de él que bueno Ya lo van a poder ver, es este Que en realidad todavía no tengo idea que vendría a hacer Bueno acá está, Shampa, Kenji Vamos a jugar al hockey sobre hielo Hay alguien de la selección que juega en Canadá Y es muy poronga Sigamos con este video, por favor Me parece que el tema de venir a filmar acá se complicó Pero creo que Shampa lo va a resolver Es un chico de 20 años muy talentoso Muy insistente Este lugar es de yanquis que viven en Argentina No sé muy bien de dónde, ahora voy a preguntar Dicen que acá tienen muy buena comida picante Pero voy a hacer un pequeño parate en el picante Porque me hace muy mal a la piel Hoy va a ser solo brunch Me voy a sacar los lentes Porque sabes que hay mucho imitador de Casey Neistat Es hora de mostrarlo todo Una cosa clave del brunch es la mimosa Que es una jarra de jugo de naranja con champagne Es como un destornillador muy top 12 y 26 del mediodía Vamos a probar la mimosa Salud, salud, salud Es como jugo concentrado No me gusta Con un poco de gusto al alcohol No, es raro Me la voy a tomar Este cuerpo no se hizo a base de rechazo No es jugo naranja exprimido Quisiera saber que champagne es No le quiero tirar abajo el lugar Pero voy a ser sincero ¿Sabes que muy poca gente de 21 años es productiva Y con muchas ganas de trabajar como dos? Eso es algo bueno ¿Quién te inculcó la cultura del trabajo? Mi abuelo se hizo de la nada Vino a Argentina Vino a Argentina con una bicicleta Vino en bicicleta de Italia Se hizo un empresario muy exitoso Haciendo muchas torres y edificios De puro trabajo de nada ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Viniendo en bicicleta? Hay que explicarle a la gente que trabaje Nada sale así, pimba Por lo menos la siesta no se llega a ningún lado Waffle con pollo y eso? Panqueques Party pancakes Estamos flojos de cubiertos Hot cake Waffles de alitas de pollo con panceta ¿Te clavarías uno de estos? Escribilo en la caja de comentarios Yo se lo clavo Vamos que chisama Sabes que ya me tomé dos mimosas y mejora Si sos mayor de 18 años Tomate una mimosa No tiene gusto ni a champán ni a jugo La salchicha La salchicha La salchicha Para proba vos también al mismo tiempo Salchicha Yankee Muy buena Salchicha parrillera a la plancha siento que es Las papas Espectacular Huevos revueltos Espectacular Esto es colesterol puro que te va a tapar las arterias Pero No sería Yankee si no lo haces Muy rica Suave Con gusto a panceta y no es tan salada La combinación mas épida que vi en mi vida Pueden probar Pollo con waffle Es una combinación muy buena Salado y dulce Mira lo que es esta mesa boludo Déjame de joder Somos varios pero igual Voy a mojar el panquequito Opa, opa, opa Los calados no mojamos No Ah Muy Yankee Dulce Es abundante, es llenador Y te da esas ganas de ir a Orlando Ya mismo Panqueque con chocolate Esto ya fue Esto es cualquier cosa Wow El chocolate es chocolate amargo Panko el chocolate amargo a full Quiero los huevos benedictinos Tiene salmón ahumado eh Si Está explotado Mmmm Los huevos benedictinos están buenos Eso es una tostada Tiene salmón ahumado Un huevo que es como hervido Suave Que chic papá Kiampa está diciendo algo muy importante Puedes repetirlo para mi canal Kiampa Que a la mañana El salmón es muy importante Porque Las grasas no se fijan Porque son las que usamos como energía para todo el día En cambio si vos a la noche Comés No sé Un plato de ravioles Eso no lo vas a quemar Porque lo vas a almacenar durante toda la noche En cambio lo comés a la mañana Un plato de ravioles Tampoco lo ravioles a la mañana Hay gente que no comen nada todo el día Y cenan a la noche Es lo peor que podes hacer No, no, no Es muerte Es lo peor que podes hacer Por eso tenes que comer todas las comidas Hay que hacer cena Si tenes que desayunar Guafelos con pozo frito Fuerte Desayunas fuerte siempre Con palta Hay una frase que es Desayuna como un rey Come como un príncipe Y cena como un mendigo Estamos haciendo dos videos al mismo tiempo Yo les pido perdón Por esta luz horrible Que te doy abajo de esto Se come bastante bien Está bueno No vi los precios Vamos a ver cuanto sale ¿Cuál nos serviste a nosotros? Por 200 mangos te podes clavar alto brunch Acá me están diciendo que el dueño es de Trinidad de Tobago Estudió en Filadelfia y vivió en Argentina Que blanco Mucha gente de Estados Unidos acá No se si se da por la comida Todos aman el brunch Pero a la mimosa yo no le tenia fe No le tenia fe Va como piña Estoy en una previa amigo Yo creo que lo vi en las películas Vamos al bolo No se que es bolo ¿Boliche? Al bolo ¿Quién dice bolo? El bolo sabe algo ¿Qué es el bolo? El bolo supuestamente es Cicabaruc 20 minutos después Se llenaron pero Se llenaron pero Yo quisiera otro de estos de chocolate Estas son las alitas Si Wow 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 Que es eso Ah para tirar las alitas Exacto Hay un cartel que vi que hay oreos Fritas Podemos pedirla de postre Alitas de pollo Están buenísimas Tienen como un tuco Están sumertidas en un tuco Yo pensé que era barbacoa No era tomate Si pero es una barbacoa Muy tomatera Es re tomate de pizza Estamos en Argentina Que querés Y es como cómoda de comer No es la ala entera Que se dobla Es como una micropatita de pollo Las alitas de pollo ¿Qué te parecieron? Para chupas el dedo Orgámico ¿Cómo? Orgámico Te traen el baldecito Para tirar las alitas de pollo Porque es con la mano Para una primera cita No hay chance Voy a hacer el video De que no comer en las primeras citas Ya lo tenía pensado de antes ¿Si? Es muy bueno Podemos hacerlo juntos si querés Vamos a tener una cita Oh no No Galletitas, oreos Submergidas en masa de panqueque Fritas y cubiertas Con salsa dulce de leche Y whisky nueces Masa de panqueque Adentro tipo oreo Enlado de chocolate blanco Dulce de leche Y azúcar imperfeuado Estoy ni voy a comer Vos callate la boca Vos callate la boca ¿Vos si vas a comer? Si ¿Que se siente vivir con una crew? Estas durmiendo hijo de puto Porque la crew te da energía Cuando vos no la tenes No tiene nadie energía Ni vos Acá estamos pa atras Oreo Frita con masa helado Por esto me levanté de la cama Vengan a comer las oreos fritas La **** madre ¿Viste lo que es? Vos Champa lo más sincero ¿De 1 al 10? Es un 10 Vendorio épica Helado épico Frito épico Panqueque épico Todo épico El brunch bastante copado Bastante No se si tan bueno para la salud Pero muy 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 rico Una experiencia ¿Que fue lo que más te gusto? ¿Cómo se llama el huevo? Huevo benedictino Huevo benedictino Huevo benedictino No escuchaste la película Dame unos huevos benedictinos Y el waffle con pollo Esa fue como una convención bastante épica Muy buena A mi lo que más me gusto Fue el waffle con chocolate Y las oreos fritas Venía chiques bros Por las oreos fritas Escribime acá abajo si comerías algo Si te da asco El botellero Hay un botellero Lo voy a ir a buscar Estamos comprando Comprando todo Yo también estoy metido Si Compranlo señor Vamos Bostellas señoras colchones Puertas agarradas con vidrio No se lleven lavarropas señora Lo logramos ¿Que es lo que decís cuando decís? Mesas, sillas, camas, colchones, roperos, placares, compro señora Pero a veces no se entiende nada No se entiende nada La gente sabe que es lo que está pasando Pero en lo que es claridad Camas, colchones, roperos, placares, compro señora Camas, roperos, cacheres, compro, señores, heladeras, ventiladores, motores de camara del tiempo Bocinas de auto Merakio Merakio Perdón ¡Suscríbete al canal!